Hola, soy Mariana Muñoz, soy directora y dramaturga de la obra La Moneda Chiquitita, que se acaba de pre-estrenar aquí en el MIM. Estamos muy felices de poder haber tenido la oportunidad de haber hecho todo nuestro proceso creativo acá en el MIM, también contagiándonos de todo el proyecto que significa educativo y de acoger a las pequeñas audiencias, a las niñas que están creciendo, que están haciéndose cargo de su presente, y al mismo tiempo poder presentar nuestra obra, que tiene todo el sentido de escuchar a las niñas hablarnos de cómo quieren que sea su país hoy día, cómo quieren que sea su país mañana, sus sentires, sus sueños, sus esperanzas y ponerle esperanza al presente con esto.